Número 6 Diseño atractivo para los peques, y sobre todo, muy práctico. Tres compartimentos separados, madera gruesa y resistente. Su ventosa esta es muy fuerte, la de mayor fijación respecto a las que he probado. Cuenta con una pestañita para facilitar la entrada de aire y despegarlo, ya que es complicado separarlo de la superficie. La ventosa es extraíble para su lavado, no recomiendo prescindir de ella ya que si se retira, el plato queda sobre una base inestable y puede volcarse con facilidad. No apto para lavavajillas, horno o microondas. Al ser madera, es recomendable no tenerlo en remojo mucho tiempo y secarlo mientras lavarlo. Viene con unas breves instrucciones de mantenimiento en la que mencionan que es recomendable aplicar aceite de coco una vez al mes para mantener la madera. De bambú, en buen estado. Ideal para BLW, bebés desde su inicio a comida sólida o en plato, favorece autonomía y libre elección del alimento. Número 5 Es muy bonita y resistente, de un tacto muy agradable para el bebé. La única pega es que el bol de sopa no se pega tan bien como debería y mi niña lo acaba arrancando. Además es difícil de pegar si ya está el líquido dentro, mejor pegarlo y después poner la sopa. Número 4 Stuffy es una marca dedicada a la investigación y desarrollo de productos maternos e infantiles. Nuestra placa de silicona para bebés puede ayudar a los bebés a comer, y no pueden tirar la placa de succión de silicona para bebés al suelo mientras comen. Que se enamoren de la comida. El diseño separado permite que los diferentes alimentos no se afecten entre sí, de modo que el bebé pueda distinguir mejor los alimentos y comer el sabor original de los alimentos. Ayude a su bebé a aprender mejor. Platos bebé no contiene plomo, phtalato, PVC ni pa para garantizar la seguridad de su bebé. Los tenedores y cucharas de silicona también están hechos de silicona de grado alimenticio, que es más suave que otros materiales. Plato bebé ventosa también viene con un juego de tenedor y cuchara. Es conveniente que los bebés coman solos. Los tenedores y cucharas de silicona son más livianos que el acero inoxidable. Fáciles de agarrar y... Número 3 El plato es justo lo que estábamos buscando. Un plato que se fijara bien a la bandeja de la trona para que el pequeño Lucas comiera en él sin darle opción a practicar el lanzamiento olímpico de plato. Hay que fijarlo bien por todos los bordes de la base para que el peque no lo arranque. Por ahora cada vez que lo ponemos, él intenta arrancarlo. Sin éxito. El diseño es muy bonito y divertido y el material se lava genial. El babero también está genial. Consigue recoger más comida que la que el propio pequeño se mete en la boca. Así que genial. Gracias. Número 2 Estoy enamorada de este producto. Es ideal. Sirve para horno, micro y hasta lavarlo en el lavavajillas. Además que como trae tapa puedo llevarlo donde quiera o guardarlo en la nevera sin tener que usar otros tupers. Viene con su cuchara con el tamaño perfecto para mi bebé. Número 1 Ayuda a tu peque a aprender a comer solo. A nuestras precucharas con su diseño ergonómico y adaptativo contribuyen a que tu bebé aprenda a comer de forma segura e independiente. Desde los 6 meses en adelante, estas precucharas proporcionan a tu bebé una forma sencilla de autoalimentarse que no requiere del movimiento rotativo de muñeca. Necesaria con una cuchara convencional, de esta manera se evita la caída de la comida. La cuchara ideal para BLW. Seguras y adaptadas a tu bebé. Están hechas de silicona 100% de grado alimentario, simpa, PVC, phtalatos, plomón y tóxicos. La silicona tiene diferentes grados de flexibilidad. Es más flexible en la zona de contacto con la boca y más rígida en la zona de agarre para facilitar la tarea tu peque. Cumple y supera los estándares de seguridad de Europa y USA. Diseño con microtexturas antigoteo. Su diseño con recovecos permite succionar los alimentos de manera muy sencilla y...